Bésico a beso, me enamoré de ti Bésico a beso, me enamoré de ti Bésico a beso, la noche apareció Y jugando al amor no se encontró Bésico a beso, me enamoré de ti Bésico a beso, me enamoré de ti Bésico a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Arena corriendo por tu cuerpo El agua pisándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca, tu amiga de tu boca Tu brazo apretándome me siento El viento va pasando, abrazado tu cintura Deseándote, amándote, como no habrá ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor no se encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Mis dedos caminando por tu bello Beso a beso, besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios en mi cuello, desatando mi locura Deseándote, amándote, como no amé a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y un gajo al amor no se encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la nocheoberio Y enredados hasta que salió el sol Gracias.